y todo hay que pagarlo aparte digo claro y la verdad que estamos en tiempos en los que no sobra el mango laura me imagino me imagino no sé cómo haces para sobrevivir en europa y es muy difícil la verdad es que es muy difícil pero pero bueno los argentinos nos la revocamos la ura pero bueno pero estás en eso que viven seis en un departamento o está solito no 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 estoy sincero me super malcrié en estos tiempos y dije necesito un espacio para crear para pintar para escribir bueno pero hay que bancarlo hay que bancarlo el espacio sí pero bueno trabajé muy duro mucho tiempo y todo siempre yo lo invierto en mi carrera en tratar de crecer como profesional como artista y bueno si hay que poner dinero para eso siempre va a estar ahora incluso estuve haciendo otro seminario más de técnica meissner que es una técnica nueva que es re interesante y también viste es como obvio 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 bueno pero me alegro que te haya salido este laburo de colaboración en esa serie que me contás con actores de inglés para decir algo sí decirme venga estoy dando clases de teatro no sabés lo bien que se me da la obra estoy muy sorprendido qué bueno y cómo y porque bastante gente empezó a preguntar y empezó a decir y la verdad que tenía un espacio acá al lado de donde vivo una nave hermosa y mucha gente me empezó a preguntar y vi como una necesidad de gente de algo como cultural y algo expresarse y de sacar y algo que tenía ganas de hacer hace un montón de tiempo y quiénes fueron tus maestros como para ahora poder transmitir mira pasa que bueno he estudiado con ahora he hecho el nivel 1 de meissner que es súper interesante con javier galito y después también juan carlos coraza es es uno de mis grandes maestros que somos también lo considero un amigo lo quiero mucho después santiago suy muy amigo mío hemos trabajado juntos que es de la escuela de nora mocenco o sea fuiste fuiste sumando claro y ahora podés este transmitir está bueno está bueno norman serrer y cerrar pero los haces lo haces en mi presencial o virtual las clases no presencial no pero se puede se puede con la pandemia sí sí un grupo reducido y un poco rebelde se puede yo inclusive la semana que viene arrancó con un mantenimiento de meissner que también se puede no sé cuántas personas eran menos mal bueno bueno me alegro no te digo porque acá hasta ahora no se podía ahora sí ya abrieron las escuelas de danza los gimnasios etcétera pero hasta ahora no se podía ni siquiera juntarse viste tres personas digamos también porque como como hubo gente que se quiso anotar en las clases y no le pude dar estoy haciendo un seminario online esto sí va a salir ahora la semana que vino la otra pero bueno viste el movimiento tratando tratando de hacer de herramientas de las que me fui haciendo como que la verdad que me han mandado un mensaje muy lindo alumnos y me me encanta hacerlo bueno bueno la verdad nos alegra sobre todo primero verte bien lamento verte solo pero bueno ya veremos este distanciamiento social se te da o si encontrás algo alguien para estar este